A diario lo tomo. Combate diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Mira el video hasta el final y amarás con locura sus beneficios. Combate la diabetes. Para personas con diabetes tipo 1 les ayuda a tener niveles más bajos de glucosa en la sangre. Y para personas con diabetes tipo 2 tienen niveles mejorados de azúcar en la sangre, lípidos e insulina. Dime en los comentarios si comes piña y qué nombre recibe en tu país. Actúa como diurético. La cáscara de piña contiene diversos minerales que contribuyen a eliminar toxinas. Al combinarla con agua en ayunas actúa como un diurético natural y de paso le dará una limpiada a tus riñones. Fortalece el sistema óseo. Otro de los beneficios que aporta la cáscara de piña es que fortalece el sistema óseo debido a que esta parte de la fruta tiene un alto contenido de manganeso. Este mineral protege y mejora la salud y calidad de los huesos. En esta oportunidad agradezco de todo corazón a nuestra amiga Tere Ubers. Nos sentimos muy contentos por el apoyo incondicional y por estar siempre presente en los comentarios. Abrazo de todo el equipo de consejos para diabéticos. Si deseas recibir un saludo personalizado, solo comenta y comparte cada nuevo video. Controla los niveles de colesterol. Tomar agua de cáscara de piña reduce los niveles de colesterol malo, el cual es necesario tener controlado, ya que beneficia la circulación sanguínea para evitar infartos o el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Obtiene los nuevos remedios caseros que tenemos para revertir dolencias y malestar en la diabetes. De manera gratuita, solo tienes que compartir cada nuevo video y darle me gusta. Así usamos la cáscara de piña. Agua de cáscara de piña a un recipiente o jarra de cristal, agrega medio o un litro de agua y la cáscara de una piña entera, previamente lavada. Asegúrate de que el agua quede al nivel de las cáscaras. Lleva el recipiente al refrigerador y deja reposar durante al menos dos días. Pasado este tiempo, comienza a tomar una taza del agua infusionada, una o dos veces al día. Se recomienda colocar un filtro o colador en la taza antes de servir. Té de cáscara de piña. También se puede preparar un té para servirlo caliente o frío. Después de enjuagar las cáscaras, colócalas en una cacerola mediana. Agrega dos palitos de canela, una cucharadita de jengibre fresco rallado. Cubre con aproximadamente un litro de agua y cocina a fuego lento durante 20 a 25 minutos. Retira del fuego. Deja reposar durante otros 15 minutos y cuela para retirar los sólidos. Sirve mientras está tibio o lleva a la nevera para refrigerar. Si deseas el mejor batido verde con piña que ha cambiado mi salud, escríbeme en los comentarios. Ayudemos a nuestras familias, a nuestros amigos, compartiendo el video. Ahora les dejo este video que será una bendición a tu salud. Gracias por ver el video.